En la novela negra muchas veces el asesinato y su esclarecimiento son la excusa para retratar el alma humana y la sociedad que juntas, todas las almas humanas, componemos. Eso es lo que ha hecho el periodista Jorge Alacid en su primera novela, Los seres queridos. La historia de un periodista que a mediados de los 70, trabajando en un periódico de provincias, intenta esclarecer los suicidios que se están dando en la ciudad. E intentando esclarecer esto, en realidad esclarece o más bien retrata la sociedad en la que vive, desde el poder, la policía, el propio periodismo. Los seres queridos es un intento, sobre todo, de intentar comprender aquella generación de periodistas que vivió la transición con el miedo y la responsabilidad de la transformación de nuestra sociedad.